Figura 2. El 8 atrás. Comenzamos esta figura a partir del movimiento 2. Comenzamos. Comenzamos. 1, 2, 8 atrás. Y continuamos con los movimientos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El hombre. Comenzamos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y cuando producimos los pivots Observemos Como Carolina y Gabriel Bailan con los torsos sin tensiones Enfrentados Aunque sus caderas y piernas Produzcan otras direcciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video